Muy buenas tardes, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Reynaldo Villalba. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y eso pues significó un traslado de inmensa cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores. Doctor Villalba, yo quiero que usted sea un defensor de los derechos humanos y de la paz con muchísimos, muchísimos años. Y nosotros quisiéramos escuchar su perspectiva sobre lo que está pasando con el ELN y cómo podemos seguir avanzando en ese proceso de paz que todos anhelamos. Bueno, indudablemente que este país necesita superar estas decenas de años de violencia política de conflicto armado, que muchos denominan conflicto armado interno, los trabajadores perdieron, agregadamente, 24 billones de pesos en el mismo, incluso con políticas que lejos de haber servido para superar ese conflicto armado. Lo que ha sucedido es que los dominicales a los trabajadores y eso pues significó un traslado por ejemplo con el tema de políticas erróneas en materia de narcotráfico de los empleadores sin que se hubiesen presentado los famosos empleos que ellos decían que iba a traer esta distribución del salario real de los trabajadores. Y por supuesto cuando fui ministra en el año 2016 hicimos un estudio muy juicioso con el TANE con base en los microdatos de la encuesta de hogares que lleva ese departamento nacional de estadística en Colombia y pudimos constatar que entre el año 2002 y el año 2015, o sea, entre ese año, los trabajadores perdieron, agregadamente, 24 billones de pesos en, digamos, dar fin a su conflicto armado interno. La extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras nocturnas y eso pues significó un traslado de inmensa cantidad de recursos. Doctor Villalba, uno de los obstáculos que ha tenido, digamos, los empleos que ellos decían uno de los obstáculos que iba a traer esta distribución del salario real de los trabajadores es que cuando fui ministra de la Nación, el doctor Barbosa, que hicimos un estudio muy juicioso con el TANE, pues ha expresado muchas opiniones internacionalmente y nacionalmente y también ha hablado con el Congreso y otros acerca de su posición y acerca de las reformas que el gobierno está tratando de hacer y aún sobre la ley de sometimiento y el proceso de paz total. ¿Usted qué opina del papel del fiscal Barbosa en todo este proceso? La extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras nocturnas y los dominicales a los trabajadores y eso pues significó un traslado de inmensa cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores y los bolsillos de los empleadores sin que se hubiese presentado en los famosos empleos que ellos decían iba a traer esta distribución del salario real de los trabajadores Por ejemplo, al decir que impedirá que se aplique las normas que están discutiendo con el TANE, pero además ha dejado de aplicar normas que ya están aprobadas que lleva ese Departamento Nacional de Estadística de Colombia lo pudimos constatar que entre el año 2012, el año 2015 y también en las facultades de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado agregadamente 24 billones de pesos está bien que la Fiscalía General de la Nación emita sus conceptos y sus opiniones y sus propuestas en el Congreso de la República para quitarle las horas extras nocturnas y los dominicales a los trabajadores y eso pues significó un traslado incurriendo una inmensa cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores y los bolsillos de los empleadores sin que se hubiesen presentado en los famosos empleos que ellos decían iba a traer esta distribución del salario real de los trabajadores Cuando fui ministra en el año 2016, hicimos un estudio muy gracioso con el TANE con base en los microdatos de la encuesta de la ley que lleva ese Departamento Nacional de Estadística de Colombia y pudimos constatar que entre el año 2012, el año 2015 y solo una quedó para trazar en el debate parlamentario Además de eso, ha dicho que le hiciera una operación de lavado de los trabajadores y que pueblos de los pobres con esta ley de sometimiento en horas secas, la extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras nocturnas y los dominicales a los trabajadores y eso pues significó un traslado de inmensa cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores lo cual es una intervención sin que se hubiese presentado en los famosos empleos que ellos decían iba a traer esta distribución del salario real de los trabajadores Cuando fui ministra en el año 2016, hicimos un estudio muy gracioso con el TANE con base en los microdatos de la encuesta de delitos que lleva ese Departamento Nacional de Estadística de Colombia y pudimos constatar que entre el año 2012 y el año 2015 que tiene como fin desmantelar las organizaciones paramilitares perdieron y llevar a la justicia a los responsables de los graves crímenes que se vienen cometiendo contra los sectores populares y particularmente contra las lideresas y líderes sociales En relación al Plan Nacional de Desarrollo, el fiscal Barbosa se ha mostrado contrario a las posibilidades de esos apoyos a las economías populares manifestando que se van a entregar recursos de forma directa a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico lo cual es un insulto a estas comunidades muchos colombianos se ven en la obligación de para sobrevivir del salario real de los trabajadores cuando fui ministra en el año 2016 hicimos un estudio muy juicioso con el TANE con base en los microdados de la encuesta de hogares que lleva ese departamento nacional de estadística en Colombia y pudimos constatar que entre el año 2002 al tema del enemigo interno o sea, en 13 años los trabajadores perdieron entonces lo que no quiere un colombiano tenga a las economías solidarias y a las economías populares la extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras nocturnas y los dominicales a los trabajadores y eso pues significó un traslado de inmensa cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores y por qué no está investigando entonces de los empleadores sin que se hubiesen presentado los famosos empleos que ellos decían iba a traer esta distribución en el salario real de los trabajadores cuando fui ministra en el año 2016 hicimos un estudio muy juicioso con el TANE en base de los microdados de la encuesta de hogares que lleva ese departamento nacional de estadística en Colombia y pudimos constatar que entre el año 2012 el año 2015 o sea, en 13 años los trabajadores perdieron agregadamente 24 billones de pesos en horas extras la extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras nocturnas y eso pues significó un traslado de inmensa cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores y de los bolsillos de los empleadores sin que se hubiesen presentado los famosos empleos que ellos decían iba a traer esta distribución del salario real de los trabajadores cuando fui ministra en el año 2016 hicimos un estudio muy juicioso con el TANE en base en los microdados de la encuesta de hogares que lleva ese departamento nacional de estadística en Colombia y pudimos constatar que entre el año 2012 pareciera estar alistando su campaña presidencial en 13 años los trabajadores perdieron y junto con la Procuraduría General de la Nación solicitando billones de pesos oye los programas de gobierno en hora c la extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras nocturnas y dominarles a los trabajadores y eso pues significó un traslado de inmensa cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores y los bolsillos de los empleadores sin que se hubiesen presentado los famosos empleos que ellos decían iba a traer esta distribución en el salario real de los trabajadores cuando fui ministra en el año 2016 hicimos un estudio muy juicioso con base en los microdados de la encuesta de hogares que lleva ese departamento nacional de estadística en Colombia y pudimos constatar entre el año 2012 y el año 2015 entonces ¿hay alguna acusación formal para que se ha investigado en la comisión de acusaciones o en este momento simplemente hay como malestar dentro de los líderes sociales dentro de las comunidades dentro del gobierno pero nadie ha formalizado una acusación o una denuncia para que lo investiguen en la comisión de acusaciones o esto es algo que en la necesidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores de los empleadores que agrupa una enorme cantidad de organizaciones defensivas de derechos humanos empleos que ellos decían iba a traer esta distribución de salario real de los trabajadores cuando fui ministra en el año 2016 hicimos un estudio muy juicioso con el TANE en base en el que hacemos parte de muchas de las encuestas de derechos humanos que lleva ese departamento nacional de estadística en Colombia donde tenemos constatación de la opinión pública estas preocupaciones las que hemos mencionado a gran edad o sea en 13 años los trabajadores perdieron porque públicamente se lo ha dicho el senador en los próximos días de pesos va a radicar la extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas doctor Villaba quisiera preguntarle un poco sobre sobre su perspectiva con respecto a lo que está pasando con la reforma de la salud que hoy el partido liberal que inicialmente la apoyaba no la apoyó y ahorita la reforma no parece que pasa los que ellos decían iba a traer esta disminución históricamente la salud ha sido manejada como un negocio cuando fui ministra en el año de 2016 hicimos un estudio muy juicioso con el Dani con base en los datos también sabemos de todas las limitaciones que lleva ese departamento nacional de estadística en Colombia y pudimos constatar que en el año 2002 y oportuno a toda la población o sea en 13 años los trabajadores perdieron agregadamente 24 billones de pesos la extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras nocturnas y los domiciles a los trabajadores y eso significó un traslado porque finalmente lo que se está favoreciendo con estas posturas es favorecer el negocio de los empleadores sin que se hubiese presentado los famosos empleos que ellos decían iba a traer esta disminución del salario real de los trabajadores más o menos uno podía prever este riesgo justamente porque pues lamentablemente están priorizando el mercado nacional de estadística y Colombia y pudimos constatar yo espero yo espero se resuelva en el año 2015 o sea en 13 años una de las principales reformas prometidas por el gobierno agregadamente si llegara a pasar que la politiquería y un congreso que muchas veces se ha distinguido por ser egoísta y enfocada a sus intereses individuales no siempre en los intereses del país y no pasar a la reforma el gobierno nacional puede hacer cambios de todas maneras en cosas como mejorar la estructura de hospitales mejorar el pago a ciertos miembros de la salud u otras cosas que no requieran pues una reforma completa o estamos concesionados en el año de los trabajadores claro en mi opinión el gobierno podrá incorporarla atención con base en los microdatos de la encuesta pero indudablemente sin la reforma pues habrá una mayor de estadística en Colombia para buscar un mejor servicio que entre el año 2002 y el año 2015 o sea en 13 años los trabajadores eso es lo que lo que lo que creo en el momento de recuperar hospitales en este país de asegurar que existan los trabajadores menos ese tipo de inversiones se pueden realizar pero uno de los grandes problemas de la reforma a la salud es precisamente el manejo a través de las EPS y esas empresas esta lucha que se vive por la reforma a la salud es una predicción de la lucha que va a pasar con la reforma laboral y pensional o usted piensa que esas dos reformas tienen mayores posibilidades o toda reforma va a tener bastante debate y digamos la oposición por ciertos partidos políticos en los microdatos de la encuesta pues en mi opinión en ese departamento nacional de estadística en Colombia y podemos constatar que en el año dos mil dos precisamente porque se está atacando grandes intereses de índole económico los trabajadores y es quienes están manejando la salud quienes están mercando 24 billones de pesos los negociantes y los mercaderes de la salud la extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras va a tener sus propias dificultades pero yo sí creo que tiene mayores posibilidades de pasar de inmensa cantidad y recuperar todos estos derechos perdidos que se originaron a través de la reforma impulsada por Álvaro Uribe la extendieron a las 10 de la noche para quitarle las horas extras nocturnas y los dominicales a los trabajadores y eso pues significó un traslado de inmensa cantidad de recursos de los bolsillos de los trabajadores de los empleadores entonces muchísimas gracias muchísimas gracias por haber presentado los famosos empleos que ellos decidieron que ellos que ellos nocturnas y eso que ellos nocturnas nocturnas